En redes sociales se ha hecho viral esto que está viendo usted. Increíble, es un barbero conocido como Manny y recreó la catedral de la ciudad de Lerdo en el corte de cabello de un joven. Mire, quedó plasmada a detalle y con colores dio los últimos retoques a su trabajo, dejando impresionados a muchos internautas, quienes se loquearon, por supuesto, el talento de este señor. Eso es un artista. Vean qué bárbara, ¿no? Muy bien, felicidades, enhorabuena.